Cumplido un año del trágico accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que dejó 26 muertos y un centenar de heridos, familiares y víctimas siguen buscando justicia. 14 de los representados por el abogado Christopher Stupiñán llevaron el caso a la Corte Suprema del Estado de Nueva York, donde interpusieron una demanda contra las empresas que construyeron toda la línea 12, que fueron ingenieros civiles y asociados, Alstom y CAF. Además, la semana pasada, el bufete de abogados informó que algunas familias están llegando a acuerdos económicos, pero las víctimas no quieren por el momento especificar más sobre estas posibles compensaciones. Por el momento no hay nadie encarcelado, pero el pasado 2 de mayo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que la investigación se mantiene y que buscará imputar a 10 personas por los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos. Sobre los trabajos de reconstrucción, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en una conferencia de prensa que planean que las obras estén terminadas para finales de 2022 e indicó que el 14 de febrero ya se iniciaron los trabajos en la zona colapsada, donde se colocarán tres traves de reforzamiento. Asimismo, todo el tramo elevado de la línea, que se prolonga más de seis kilómetros, recibirá un reforzamiento en las columnas y también en la estructura, con elementos como puntales o tensores, según indica un informe presentado por la jefatura del gobierno capitalino. Este 3 de mayo está previsto que se realice una presentación de un memorial de víctimas en la zona del accidente y una misa a las 4 de la tarde hora local en la Basílica de Guadalupe, ubicada cerca del centro de la Ciudad de México.